...presentación oficial. ¿Por qué no tengo? Porque está preparada. ¿Te gustaría ganarla? Quizás sí, ¿por qué no? Sí, ahí está Clemen, está prendido el micrófono de Clemen. Estamos yendo y viniendo de las afueras a los adentros. Sí, se escucha, se escucha. Cada vez que viene alguien más, alguien extra, hay que salir. Mucho protocolo estamos haciendo, me parece bien. Mucha responsabilidad. Pero complica. Mucha responsabilidad tenés vos cuando vas a encarar una pelea mundial con un favorito tan evidentemente. Pero eso más adelante. ¿Vas a meter la serie primero? Vamos a meter la serie. Sí, pero antes, May, ayer me dejó un mensaje. En realidad no me lo dejó a mí. ¿Qué pasó? Deja Emilce. Emilce Bouchonio. ¿Vieron que ayer sobre el final del programa hablamos sobre strippers? Sí. ¿No te parece un ítem para charlar con Maya de Bowix? Me interesa tu mirada sobre el stripper. Yo ayer le conté a Emilce Pizarro, me hago cargo, que hace unos años hubo una privada de prensa. Privada de prensa barra avant premiere, ¿no? Pero era privada de prensa donde hubo strippers. ¿En serio? ¿En qué película? Magic Mike XXL. Claro, tiene, lleva razón. Sí. Hubo strippers del Golden que vinieron a animar la previa. ¿Animaron? Animaron la previa, sí. ¿Hubo desayuno también? Porque si no, no es privada. Fue de noche. ¿Hubo desayuno? No hubo desayuno. Estaba Luis Pedro Tani. Ahora llegan, llegan al desayuno. No estaba, hay periodistas, hay periodistas de esta señal, de este canal que estuvo ahí y que las vi muy entusiasmadas con los invitados, con los invitados. Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, a mí me regalaron una tanga en esa privada. ¿Te la guardaste? Me la guardé, que sea Golden. Bien. Mirá que orgullo. Perdón que metí chivo. No sé, sigue existiendo. No sé, no tengo idea. No creo que en estas circunstancias. Pero pará, contratás para una privada. ¿Llegó a la instancia de la descripción de Milse ayer de toalla y perchero? Eso no hubo, pero hubo, te invitaban. Hubo nudismo, ¿no? Pectoral. No, no, pero estaban con la tanga puesta o se sacaban. ¿Nudismo pectoral no existe? El slip. No, no había slip, había pantalón pectorales, te podías sacar fotos con ellos, podías tocar pectoral y te invitaban a un trencito de la alegría con ellos. Fuiste. Mirá. No, no fui, no fui. Pero, ¿dónde era el trencito de la alegría? Hay fotos. ¿Dónde era? Hay fotos porque si no pensás que estoy mintiendo. Me gusta que dice nudismo y yo pensé urbana, nudismo y pensé en el urbanudismo. Sí, ¿te acuerdan? Tremendo, sí. ¿Dónde está esto? A ver la foto. Ahí está. Nudismo pectoral es un nuevo término que... Nudismo pectoral. La sociedad entera debería... Es que ¿por qué el bulto es más importante que el pectoral? Porque es la parte que... Bueno, no me haga ser explicado. Es la parte prohibida. Es importante. De hecho, muchos cines se ha jactado del nudismo pectoral. Exacto. De mostrar nudismo pectoral. Igual los abdominales de esta persona, ¿no? Son una locura. ¿Te gustan? Me parece admirable. ¿Querés el teléfono? No, está bien, está bien. Lo busco en Instagram. El six-pack. Un tremendo six-pack. Estaba bien. Estaba muy bien. Sí, la película floja. Pero pectorales, bien. Firmes. Sí, sí. Pectorales y abdominacer también. Exactamente. Abisolator. Exactamente. Nos quisieron comprar con un par de bultos, hay que decirlo así, pero no, no he sido comprada. Bien. Por menos de un desayuno, no se dejan comprar. Los bultos no me voy a dar. Pantaron unas medialunas. Pantaron desayuno y una agenda con el nombre de la película. ¿Por qué no? Depende a dónde. Unas vacaciones. Sí, depende a dónde. Podría ser. Mira qué bien. Bueno, ya no sé de qué nos vas a hablar, pero un libre albedrío. Me han escrito varios todopasistas, un poco angustiados porque están con un síndrome de abstinencia después de ver Ted Lasso. Yo te quiero agradecer por Ted Lasso. Acá hay un fan más. Estoy enloquecido con Ted Lasso. Sí, sí. De hecho, me guardé el último episodio. Ah, sí. No me lo spoileen porque me falta el último, pero ya lo veníamos hablando y es lo que dijo Maya. Una serie donde el protagonista no es un neurótico enojado con el mundo y con la gente. Eso yo necesitaba desde hace mucho con las series y con las comedias. Modern Family. Modern Family. Phil Dunphy, la mejor persona de la vida. Bueno, tienen algunos puntos en común. Totalmente. Es este como banana con cierta inteligencia, como bien definió Maya. Sí, sí, sí. Bueno, así que lo primero es ver cómo se puede llenar este vacío, esta crisis que deja Ted Lasso porque deja la vara muy alta y es un problema. No es Ted Lasso 2, esto que voy a decir, pero está muy bien. Es una serie que está en Amazon Prime Video. Se llama Through Seekers. Es una serie que nadie se enteró que existe. Se estrenó hace unos meses, es muy buena. Está creada y protagonizada por dos comediantes ingleses que son muy queribles, Simon Pegg y Nick Frost. Los recordarán por Dawn of the Dead, Hot Pass. Exacto. La trilogía Cornetto. Exactamente. Y esta serie son ocho episodios de 30 minutos donde Nick Frost hace un personaje que se llama Gus, que es el mejor instalador de internet 6G. Es una persona que se toma muy en serio su trabajo. Está bien. Es lindo eso. Es lindo eso. Y su verdadera pasión en realidad son investigar lo que son los fenómenos paranormales. Bien, me gusta, me copa. Ya te compró. Sí, me copa, me cae simpático. Pero investigar es salir a la calle o es un nerdo de casa. Ahí está el tema, porque él tiene un canal de YouTube que tiene tres suscriptores, digamos, no le importa. Nadie sabe que existe esta persona hasta que a partir de que tiene un nuevo compañero de trabajo empieza a vivir situaciones que lo ponen a investigar en serio, digamos. Se toma muy en serio esto que pasa. Es una mezcla de expedientes X de cazafantasmas con Scooby-Doo, pero todo el tema de fenómenos paranormales se lo toma muy en serio. Y lo lindo que tiene la serie es que utiliza estos tópicos que son bastante clásicos para hablar de, bueno, qué pasa con la ausencia de un ser querido, que es lo que lo atraviesa a Gus, al protagonista, a partir de que muere su mujer en situaciones extrañas que al principio no sabemos bien, pero lo que quiere es conectarse con esa mujer y averiguar qué hay después de la muerte, qué pasa después. Además, la serie tiene también... ¿Vamos a llorar? ¿Voy a llorar? ¿Te vas a emocionar? ¿Es para llorar? No sé si es de llorar. Claro, te vas a emocionar, te vas a conmover, te vas a conmover. A ver, yo pegué un par de sustos, o sea, tiene momentos oscuros la serie. ¿Él busca fantasmas en general? ¿Eso es lo paranormal que busca? Él busca fantasmas y una explicación, una explicación de a dónde vas después de que te morices. Él dice que, digamos, que hay presencias, que hay algo que no sabemos bien todavía. Es divertida, te pegás un par de sustos, como ves, es muy profunda la serie porque es utilizar esos tópicos que los vimos mil veces, pero para algo distinto. Y además son capítulos cortos. No hay segunda temporada, la cancelaron. Mueren todos al final. No, así está el mundo porque iba a haber segunda temporada. No fue valorada y realmente merece serlo. Bien, los Beautiful Loser que tanto te gustan. Exactamente, exactamente. Para eso estoy. Perfecto. Bueno, por otro lado, en Netflix hay una película que subieron que está muy bien. Se llama El Reverendo, que ese es el título no... No vende, pero está bien. No vende, no vende, pero el que sí vende es el protagonista que es Ethan Hawke. Sí. Vende mucho. Claro que sí. Vende mucho. El ex de Uma, ¿no? Ya no están más juntos. No, se rompió, rompieron en su pareja. De hecho, su hija es la que trabajó en Stranger Things. Claro, exacto. Sale de ahí, de Uma y de Ethan. Exacto. Vaya. Atiende la heladería. Vaya Hawke. Con Kevin. Exactamente. Acá hace de Reverendo. Eso ya vende. Digo, es una película de actor, es una película que la tiene toda encima Edan Hawke. El director es Paul Schrader, que es el director de Giggolo Americano y además de dirigir muchas películas muy buenas, fue guionista de muchas películas de Scorsese. De Taxi Driver, por ejemplo. De Toro Salvaje, de La Última Tratación de Cristo, digamos. Ok. Tiene para vender. Sí. Las más populares, tal vez, de Scorsese. Exactamente. Es una película introspectiva, dramática, no es pum para arriba. Es difícil, no es para todos. No es para, gracias. No es para el gran público. No sé, no sé, no me animaría a decir eso. Creo que el gran público debería dar una oportunidad. Bien. Voy a decir eso, porque la película se trata de la crisis espiritual de un Reverendo, de ese momento donde... Sí. Donde pasa algo que lo hace, no sé si dudar, pero por lo menos hacerse preguntas, ¿no? Y es justamente, ¿qué hace un Reverendo en la sociedad de hoy con, chachán, crisis climática? Mirá. Excelente, excelente. O sea, te metí un tema ahí. Una variable inesperada para un Reverendo. Pero puede estar todo conectado, ¿no? La furia de la naturaleza tiene todo que ver. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo está él? Ay, está increíble. Está increíble. Justamente es eso, es la película de actor, está todo, todo en él. Está todo afeitadito. Mirá que siempre está como con esa barba de tres días. Sí, exacto, sí. Afeita cada dos días. Una filmografía pareja, ¿no? Y tan jo, como tiene buenas pelis, pero no tiene ninguna muy mala. No, no me viene ahora a la mente una mala. No me viene como un Nicolás, que quizás tuvo alguna... Claro, alguna... Que se fue un poquito de rumba. Algún tropezón. Las últimas 20 películas por ahí no fueron tan buenas. Sabe elegir bien los papeles, claramente. Me parece que se concentró mucho en su carrera y en un lugar común, pero no ser solamente una cara bonita. Pero hay una dosis de imprevisto también. Un buen guión puede terminar en una buena película, pero no siempre, ¿no? Hoy ha salido mal. Sí, igual me parece que Dan Hawke tiene eso de que quizás te ves la película porque está... Vieron que a veces uno sigue a un actor o a una actriz. Vos a Dan Hawke, claramente. Yo sigo más a Mark Ruffalo, ¿eh? Quiero decir, o sea, yo he visto... Viste la del teflón, que es un alto embole. Está bien la película, está todo bien. ¿El teflón? Es muy angustiante. El descubrimiento del teflón. Sí, exacto, la fábrica de teflón que infectaron de cáncer a un pueblo entero y nosotros seguimos consumiendo. No es para hipocondríacos la película. Con Anne Hathaway, irreconocible. Banda de sonido de Copani. Está medio larguerucha la peli, medio aburridora, pero se banca, está buena. Está muy bien, está muy bien. Yo he visto mucha porquería por Mark Ruffalo, digamos. Me dé muchos minutos de mi vida. Yo lo banco a Mark. Viste a Hulk, de hecho. A mí Hulk me gusta, pero he visto, por ejemplo, una película muy mala que se llama In the Cut. No la viste. No, no hay chance. ¿La viste? No, no sé, no, pero ni me suena. Pero si seguimos con el tema de strippers, hay desnudo de Mark Ruffalo en esa película. Ah, frontal, full frontal nudity. Sí, sí, hay pitulín. Pero vos sabés que Ruffalo entra ahí. Sí, pitulín Ortiz. Qué jugador venezolano. Pitulín. Pitulín, bueno, lo digo para este horario, no sé. Pitulín. Pero Ruffalo es de la categoría de me quiero casar con Ruffalo. No es que te interesa una joda nada más. Es cierto, sí. Dicima está enamorada la mujer, habla públicamente, maravillas de ella, todo para que se enamoren más ustedes. Es cierto. Esos son los peores. Sí, sí, sí. Pero además, y acá viene, no el plato fuerte, porque el plato fuerte ya hemos adelantado. Ya le pedí una canción a Gonzalo para salir de acá. Me gusta, me gusta. En Disney Plus se estrenó, y lo habíamos anticipado hace unas semanas, se estrenó la nueva serie de Marvel que es Falcon y el Soldado de Invierno. Se dio un solo capítulo el viernes pasado. Es un capítulo por semana, al igual que WandaVision. ¿Qué es Falcon y el Soldado de Invierno? Es justamente cómo es la vía de Sam Wilson, más conocido como Falcon y el Soldado de Invierno, Buki Burns, en este momento donde están buscando su lugar en el mundo tras la pelea de Thanos y toda esa catombe que pasó en la última Avengers. Sí. ¿Qué promete esta serie? Dos cosas. La primera, continuar los personajes y los argumentos que quedaron pendientes en Avengers Endgame y cómo es el mundo hoy sin Tony Stark, sin Iron Man y sin Steve Rogers, que era el Capitán América original. Y la otra cosa que promete, y ya está generando quilombo en Estados Unidos, es meterse con un tema peliagudo que es la extrema derecha. Presentando, atención a esto, un Capitán América tirando a facho. Bueno, ya era. Qué raro. Ya era bastante facho el Capitán América. Lo que pasa es que no se animaba a decirlo. Vos le preguntabas si era de derecha y decías soy de centro. Pero el guión al revés. La CIA y Donald Trump escriban ese guión. Pero cuando nosotros decíamos, Capitán América, re facho y de derecha, nos decían, no, ese es Iron Man, nos decían. No es Capitán América. No, Capitán América, te tiró un escudo con la bandera de Estados Unidos. No, olvidate. Es que con eso que decís, está bueno, porque me parece que lo que quiere hacer la serie es justamente decirte, ese no era de derecha. Claro. El que es de derecha es este. Claro. Como separarse y decir... Siguiendo la lógica electoral de Estados Unidos, donde hay unos que son patriotas y muy conservadores, y después está la derecha. Que son mucho peores. Pero hay una cosa que es que, si vos ves un chon todo vestido de Estados Unidos, de pie, te empiezas a decir, ¿a qué acto va? Igual de republicano. Love Trump. Love Trump. Sí. Hay derechas y derechas. Va con cuándo. Bueno, pero este es el Capitán América del Tea Party, directamente. Claro, acá el tema es, bueno, ¿qué va a pasar a partir de qué se nombra este si Falcon se va a hacer cargo de ese legado que le deja Steve Rogers? Ayer... Falco. Eso. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Green Falcon. Le faltó solo verde. Falco del soldado del invierno, peor. Es una cosa impresionante. Bueno, pero véanla. Está muy bien. Son seis capítulos de 50 minutos. Se pueden ver hoy el primero y mañana están listos para el capítulo estreno. ¿Puedo tirar un datazo del actor que hace de Falcon? A ver. Nueva pestaña. Se mete en la columna de Media Mobile. El hermano de Anthony McKee es el que tiene la patente de la gaveta de los aviones. La comporta donde uno guarda ese mini equipaje. Inventó eso. Eso lo inventó el hermano. Alto negocio. Tiene la patente del hermano de Anthony McKee. Hay avión que no tenga eso. Ni micro. Los micros también cobran el Tata, digamos. Sé que es con aviones y sé que es un tipo de compartimento que es el que tiene su patente. Claro, si no es un invento muy fácil de... Inventé la valija. Claro. ¿Qué no se le ocurrió antes? Patentar a vos. La voy a patentar. La voy a patentar. Bueno, pero pensando en tu amor por Ethan Hawke, el pitulín de Mark Ruffalo y el Six Packs de nuestro amigo inolvidable del Golden, justamente se acerca Harry Styles con su canción llamada Golden en homenaje a Mayra de Owens para que reviva una vez más. ¿Podemos subir las fotos tuyas con el Six Pack Man? No tengo nada que ocultar. Y mucho por mostrar. Temazo de Harry Styles llamado Golden y después sí, nos metemos con la pelea del año, la polémica del siglo, la lucha intraterrena entre Godzilla y el rey, el número uno. King Kong.